Tengan en cuenta una cosa antes que lo salude Ezequiel. Tiene 23 años. Bien, bien. Una iniciativa, una empresa de familia, de sangre de origen italiana, del norte. Bueno, él nos va a contar todo. Ezequiel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Francisco? ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Arturo Curato nos te saluda. ¿De vuelta del trabajo, Ezequiel? ¿O estás en el campo? No, estás de vuelta. Sí, estoy de vuelta. Hoy llovió un poco acá, así que no hubo mucho para hacer en el campo. Cuando vos decís acá, estamos hablando de Malabrigo, norte de Santa Fe, ¿verdad? Sí, Malabrigo, un pequeño pueblito, norte de Santa Fe, cerca a unos 40 kilómetros de Reconquista, por ahí, que es más conocido. Claro. No te voy a preguntar de dónde viene el nombre Malabrigo, porque ya vimos que hay diferentes historias, ¿no? Sí. Sí, una de ellas es una leyenda que dice que cuando los fundadores de la ciudad, cuando vinieron en un arroyo, que tiene también el nombre de Malabrigo, se bañaban y los aborígenes le robaron la ropa y pasaron mucho frío toda la noche, por eso queda el nombre, digamos. Es una leyenda que ronda. Pero hay otra también. Y hay otra que dice que en la estación de tren, todos los que pasaban por la estación de tren era muy conocida porque cada vez que venían hacía mucho frío, y le quedó eso, el pueblo se funda a partir después y empieza a crecer de la estación esa, digamos. Así que por eso quedó. Ezequiel, contanos un poco cómo nace este emprendimiento. Contanos además esto que venían desde Udine, tu tatarabuelo. Contanos. Sí, mi tatarabuelo viene de Udine y se establece acá, bueno, en realidad se establece en Elvesia, que es una ciudad que está un poco más al sur, a las costas del río Paraná. Bueno, de ahí tiene como hijo a mi bisabuelo, que mi bisabuelo es el que viene a Malabrigo y ahí deja todo el linaje hasta donde llego yo, digamos. Era en época de indios esa. Bueno, me imagino que habrá habido algún indio porque ahí sale el nombre, según nos contaste. Exactamente, sí. Contanos, entonces, vos decís que este emprendimiento que tienen, ¿lo inició tu padre o lo iniciaron antes? Sí, mi papá empezó con la apicultura en sí, a tener colmenas y abejas, y bueno, se fue desarrollando hasta que hoy en día tenemos una empresa que es un criadero de reinas. No solo hacemos miel con las colmenas, sino también criamos reinas fecundadas, digamos. Que para que lo entiendan, por cada colmena de abeja, por cada cajón con abeja, existe una reina, una abeja reina, que es la que pone los huevos, para que se multiplique la cantidad de abejas en la colmena. ¿Y cuántas abejas hay normalmente en un cajón? En una colmena artificial, que son las que conoce la gente, digamos, en un cajón rondan entre 80.000 y 100.000 abejas. En temporada alta, digamos, en primavera-verano, que es donde se produce miel. En invierno puede descender la cantidad. Y en todas esas abejas hay una reina, que es la que nosotros producimos para venderle a los productores, digamos, de miel en sí. Y además también producen miel ustedes algo, ¿no? Me dijiste. Sí, siempre se produce miel, con todas las producciones, digamos, por el simple hecho de tener colmena se produce miel, digamos, pero nuestro fuerte es la producción de reinas fecundadas, más que la miel, digamos. ¿Cuánto vale una reina fecundada, Ezequiel? Hoy una reina fecundada vale 5.000 pesos, aproximadamente, dependiendo de a quién le pregunte, puede ser un poco más, un poco menos. ¿Y ahí se paga contado? ¿Cómo es? ¿Se vende el contado? Se puede hacer diferente negocio, generalmente o se paga contado o se paga después de la cosecha. O sea, como los productores de miel, cuando se produce miel, se produce mucha miel en primavera, verano, y se cosecha esa miel y se vende, y es entrada de mucha plata una sola vez por año. ¿Y cómo se fija precio? Porque con la inflación es muy difícil poner un precio para después de la cosecha. O se fija o en kilos de miel o en dólares, digamos, dependiendo, cada uno puede hacer su negocio, digamos, dependiendo de lo que convenga. Hoy en día el precio de la miel por ahí está muy bajo, entonces lo fijamos más en dólares, pero si no, la mayoría de los negocios se van con el precio del kilo de miel, digamos. Claro, a fijar. Decime, ¿eso se hace de palabra o se hacen contratos? Nada, se hace de palabra, más que nada. O sea, gente que se conoce. Sí, trabajamos con gente que se conoce, digamos, y por ahí tenemos clientes nuevos y ya preguntamos a gente que tenemos conocida si lo conoce, como para ver si es fiable o no. ¿Y cómo se sabe si una reina fecundada es buena o no? ¿Cómo se evalúa eso? Bueno, hay muchas cualidades, o sea, primero que tenés que probarla sí o sí para saber si es bueno o no, digamos. Y de ahí se fija la prolifidad en la postura y la prolifidad, o sea, que ponga más o menos cantidad de huevos. Cuanto más huevos pone una reina, muchas más abejas van a ir en la colmena y muchas más abejas van a trabajar para ir a... O sea, que para ponerle el precio vos se la das como a probar al cliente. Claro, bueno, a ver, el cliente tiene que aceptar que nosotros le vendemos a la reina y él tiene que probarla. Por ahí hay muchas cosas que puede hacer el cliente también mal, digamos, no siempre tenemos la culpa nosotros, porque hay muchos manejos que tiene que hacer bien el cliente para que esa reina funcione, digamos. Tiene que alimentar la colmena, tiene que estar bien nutrida al momento de la colocación de la reina, para que esa reina se desarrolle bien, digamos. Y, bueno, y otra manera de medir también es la productividad. O sea, vos cambias en un colmenar cierta cantidad de reinas y se supone que esa colmena debería darte más kilos de miel a fin de temporada. ¿Vos sabés? Y otra cosa es la mansedumbre. Ah, eso me estabas explicando que en el norte son más agresivas, algo así, ¿no? Sí, acá en el norte la abeja nativa, digamos, natural que se encuentra en el monte es generalmente bastante agresiva. Entonces, lo que buscan los productores es incorporar genética, que sean abejas más mansas, más trabajables, para que no piquen tanto, digamos. ¿Vos sabés que la apicultura es una actividad muy antigua? Ya en la época romana se practicaba con mucha frecuencia y es uno de los primeros tratados de apicultura, justamente es romano para poder enseñar en todos los territorios donde se iba expandiendo Roma, la justamente cría de abejas y producción de miel, porque se usaba la miel como también desde curativa, como medicina para curar, hasta también dulcificante y por supuesto esencial como alimento. Y justamente referido a eso, contame, ¿cómo se determina la calidad de la miel? ¿Más oscura, más clara? En sí, a las mieles se le hacen análisis para ver que no estén adulteradas, ni nada. Cuando una miel es genuina, la calidad siempre va a ser buena, digamos, siempre va a ser una miel de buena calidad. O sea, lo que pasa es que hay diferentes tipos de mieles, digamos. Hay mieles que son más claras y hay mieles que son más oscuras. Entiendo. Decime, y ahí llegamos al punto central de la entrevista, que es la idea que se les ocurrió, no sé si a vos, a tu padre, a tu hermano, no sé quién de ellos, de hacer turismo apicultor. Turismo apicultor. Turismo apícola. Apícola, ahí está. Sí, bueno, mi papá tenía pensado en esta idea, pero nunca se puso a desarrollarla, digamos. Y me la comentó a mí, y por ahí yo que soy más joven y ya tengo un poco más de ganas, él por ahí ya tiene 65 años. Uy, tiene 65 años, es viejísimo entonces. Acá tenemos, los dos tenemos más de 65 años. No, no quiere decir que sea viejo. No, no, claro, claro. Ya lo dijiste, no te arrepientas, ya lo dijiste. Hay que ser sincero y claro, está bien. Bueno, entonces yo me puse en campaña con una guía local que es acá de Reconquista, y empezamos a llegar y planificar eso, y lo que se hace, llegamos a convocar a gente, sería, se forman grupos de 10 o más personas, y se los lleva al colmenal, sería, se les da un traje, por seguridad, y se les muestra cómo se trabaja en la colmena, cuáles son las partes, cuáles son los individuos de la colmena. Yo, de hecho, trabajo sin traje, voy a mostrarles sin traje, para que vean que las abejas son bastante mal, si no les tengan tanto miedo, digamos. ¿A vos no te pican? Bueno, no, porque si a una colmena se la trata despacio, con cuidado, sin golpearla, y con humo, que el humo es lo que las tranquiliza, digamos, no, no, no te pican, digamos. Oíme, ¿y cómo se contacta la gente con vos para hacer este tipo de excursiones? Se contactan con esta guía que yo te mencioné, por medio de Instagram. Ah, Instagram. Claro, que es tu guía local reconquista, pueden buscar el Instagram. Espérate, espérate, ¿cómo es tu guía local reconquista? Exactamente. Perfecto. ¿Se contactan por ahí, y eso dura un día, o cómo es, varios días? Una tarde, bueno, la visita, además también tiene una visita a una quinta de cítricos, digamos, así que arranca de dos y media de la tarde y termina más o menos seis de la tarde aproximadamente. Y además hacen una degustación, ¿no? Claro, bueno, después de mostrarles cómo se trabaja la colmena, todo esto que te mencioné, vamos a un lugar preparado, digamos, donde hacemos una degustación de mieles, que tengo, hoy en día tengo 28 mieles distintas de toda la Argentina, hay una miel de chile también, para que ellos puedan ver los distintos sabores, colores, texturas inclusive. Le enseño a diferenciar, un método sencillo para diferenciar una miel real y genuina de una miel adulterada, que para que lo sepan los oyentes, es probando si esa miel cristaliza o no, para explicarlo más, para que lo sepan, el 95% de las mieles cristaliza con el tiempo y con el frío, que ustedes ven, ¿viste?, cuando compran una miel que es líquida, ¿cierto?, si la guardan en la heladera o la dejan en invierno afuera, esa miel va a tener que cristalizar, que es como ponerse más espesa y más, un poco más clara y más, como formarse granitos de azúcar adentro, bueno, si pasa eso es porque la miel es genuina y es completamente miel, cuando la miel es adulterada se mantiene líquida todo el tiempo. Pero adulterada, ¿por qué le ponen para adulterarla? Y acá lo que se usa es jarabe de maíz de alta fructosa. Ah, claro. Y hay opciones más complejas, que es el jarabe de arroz y otras cosas que, bueno, hay mieles de góndolas inclusive que, o sea, no es que es tan adulterada, porque en el envase te aclaran que no es 100% miel, digamos, pero es para que la gente lo sepa diferenciar, digamos. Bueno, perfecto, te agradecemos muchísimo tu tiempo, Ezequiel. Por ahí, en cualquier momento, con Arturo Curato nos damos una vuelta por ahí y nos hacemos amigos de las abejas, que es algo muy antiguo y maravilloso. Éxito, éxito, muchos éxitos. No hay ningún problema, lo esperamos. Muchas gracias, Ezequiel Fabro, Ruta de la Miel, Malabrigo, Santa Fe. Muchas gracias. Modelo de iniciativa. Muchas gracias a ustedes por el espacio. Felicitaciones. Chao, chao.